Ella se hace querer, ella se hace amar A través de su canto, su melodía Todas las canciones de pintura roja Canta la princesita Philly Este mix preciosamente para todos ustedes Recorrido todo el Perú ¡Eso! 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 ¡Obe chiquillo! ¿Qué es lo que hiciste? El sueño de noche, de día, pienso en ti ¡Ay muchachito! ¿Qué me habrás hecho? No sé cuáles cosas, soy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Para ti con bastante cariño Y bastante amor ¡Eso! 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 Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Bailando, bailando, gozando Esas parejitas, cómo se mueven Y más, y más, y más Vamos a seguir bailando Y vamos a seguir gozando Vamos a seguir bailando Bailando, bailando, gozando, gozando Bailando, bailando, gozando, gozando Así, así, qué bonito Y seguimos gozando Con pintura roja ¡Vavance! 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 Bailando, 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 gozando Con toda mi alma Solo a ti Te llevo dentro de mí Solo a ti Te amo con toda mi alma Solo a ti Te llevo dentro de mí ¡Vavance! 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 Eres tú ¡Vavance! 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 ¡ Vamos a ver cómo se vean esas charapitas En toda la selva peruana Arriba las palmas Hey, hey, arriba las palmas Hey, hey, arriba las palmas Hey, hey, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Uh! Imponiendo el estilo musical El estilo de pintura roja ¿Cómo goza? ¿Cuál es la onda? Esta es la onda Sigue la onda Para ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer Y alguna vez tú Dice mío Y así sentir Que estoy feliz Que estoy contigo Hasta morir Quiero pensar, quiero creer Y alguna vez tú Dice mío Y así sentir Estoy feliz Estoy feliz Y estoy contigo Hasta morir Y vamos a moverlo más Y más y más Seguimos ¿Cuál es la onda? Esta es la onda Sigue la onda Para ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer Y alguna vez tú Dice mío Y así sentir Que estoy feliz Que estoy contigo Hasta morir Quiero pensar, quiero creer Y alguna vez tú Dice mío Y así sentir Que estoy feliz Que estoy contigo Hasta morir Felicitaciones A todos y cada uno Ustedes, amigos y amigos Cómo se vacilan Cómo bailan Cómo gozan La música de pintura roja Oye, va en rocha Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Una de las buenas canciones Que presentamos A ritmo de mí Y la gente lo sigue bailando Y lo sigue gozando Con bastante cariño Quiero invitar a la cantina Cualquier cantidad riquísima Pilsen, pilsen Vamos, amigos A hacer bailando y gozando Pilsen, pilsen Cualquier Pilsen, pilsen Gracias por ver el video.